Y a propósito del candidato Lenín Moreno, hay personas que lo apoyan por diferentes razones, por ejemplo, Pacífico Sombrano, alcalde del Cantón Manavita Rocafuerte, quien a pesar de nunca haber sido su partidario, ahora hace un llamado para que voten por el binomio Moreno-Glas. Escuchemos su razonamiento. Yo no he pertenecido nunca a la revolución ciudadana, pero dándome cuenta del perfil de Lenín Moreno, le dije yo a mi esposa que yo iba a estar con él porque me gusta muchísimo el sistema de los grupos vulnerables, porque a mí me tocó desde el año 2000 que asumí la municipalidad, apoyar mucho a los descapacitados. Y es así que llegué poco a poco a ir avanzando. Hasta hoy día que tenga su propia edificación, pues yo estoy muy agradecido de Rafael Correa por la situación de ver el sistema vial, ver el sistema de educación, y especialmente cuando el 16 de abril él personalmente vino a Manaví, dio la cara. Y al no tener nosotros un presidente de la calidad de Lenín Moreno, vamos a tener la reducción de 14 impuestos que piensa derogar el candidato opositor y quienes son de la oposición, de ver que como los municipios pobres, que no tienen sus rentas propias, que son muy bajas, no podría suscitar un municipio y desaparecerían. Le he pedido a la militancia, a través de la trayectoria que yo he seguido, que apoyemos a Lenín Moreno y a Jorge Iglesias.